Bueno mi raza aquí, acabamos de llegar aquí a visitarlos, los animalitos que tenemos aquí encerrados Venimos a darles su agüita y su comida Y andan algo desesperados porque ya escucharon que llegamos Las coquenas como siempre son las primeras que me andan recibiendo con sus peculiares gritos Vamos a ver Mira nomás, mira Como la ven Que no servían las gallinas Dejenles Allá están mis chulos pavorreales que tengo aquí Este es el gallote Aquí está el mero semental Este es el que los carga el pedo a todos Ahí va, sobre de aquel Ahí tengo ese otro pero Ya está algo ya Cascarudo ese Y acá tengo al Al gallo Claudio Mira nomás Que gallo tira Está mi pavorreal hermosísimo Y los pichones Ya tengo bastantes Ahí están mis Mis gallinas esas peludas feas Mis coquenas Mis coquenas Platosas Voy a laquear la La jaula porque Luego se salen Allá tengo las Las codornices Miren Allá andan las Las gambel L bellas Miren Bassa Miren 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 ¡Gracias!